Ya empezamos. Imagínate que pasara un pinche carro, güey. ¿Dónde sería el tasco? ¿Dónde sería el tasco? ¿Sería ese guerrero? Sí, güey. ¿Dónde sería el tasco? ¿Sería el tasco? ¿Cómo sabes por dónde ir? Imagínate la vuelta. En sí, podría decir que son las calles de España y Perón. Con mi apariencia. Acá está bien bien. ¿Cómo será eso? Doctor, vamos a necesitar su patio. Vamos a avisarle que no pase nadie. Porque los chiflitos no les avisan cuando llegan a pasar. Sí. Vamos a ver. Dice este huele de los camotes, ¿no? Que a la vez pincha rápido por uno. A la verdad que... Vamos a ver... Mami, rompe, te lo sigo ahí. Ya ni lo vemos. Esa cosa no tiene fin. Sí, guay, no me lo ves. Sí, guay, no me lo ves. Me lo ves, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Mortal? Si estuviera delgado y estuviera formido y tuviera una bici, tal vez. Ay, güey, te va a quedar volviendo, ¿no? Pero yo estoy más de estar sentado. ¿Sentado? Viendo los videos. Es lo más extremo que puede hacer en mi vida. No, no. Y así vamos a ir viendo videos que nunca hayas visto. O sea, nosotros nunca habíamos visto esto. Y vamos a ir viendo y viendo y viendo. Y así, tienes un video, pues ponlo ahí. Pon el link y nosotros vamos a estar viendo a ver nuestra reacción de cómo sería. O qué tal nos parece ese video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.